Saludos Squad, mi nombre es Emanuel y hoy vamos a tener una entrevista que va a estar fuera de esta galaxia y es con el director Andrew Hernández. Andrew tiene una larga carrera en cine y también en producción y hoy vamos a estar hablando de por qué él es uno de los ganadores del Emmy, cómo su carrera ha sido inspirada por ser profesor, ser productor de cine tiene un bachillerato en cinematografía digital, tiene una maestría en fotografía digital y también en su tiempo libre es profesor independiente del cine y también tiene un canal de YouTube en el cual se pasa compartiendo información de cómo hacer cine y cómo no hacer cine y ahora los dejo con mi amigo Juanra. Saludos Corillo, aquí Juanra y en el 2021 se estrenó el documental The Biggest Dream Andrew dirigió, produjo y escribió este gran documental y a la vez fundó lo que es el Caribbean Film Orchestra que está compuesto de 72 músicos y nada, vamos para la entrevista. Saludos Squad, mi nombre es Emanuel, hoy estoy aquí con Juanra y con el director Andrew Hernández. Hola, 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 hola. Sí, gracias, gracias por tenerme en el show, estoy súper contento, estaba esperando esto todo el día. Gracias por la oportunidad, gracias. Nice, así que de verdad es un placer también tenerte aquí con nosotros porque desde que nosotros nos enteramos de The Biggest Dream hemos estado hablando de eso ya por meses, yo creo que la conversación súper un poquito más ya de Spider-Man porque Spider-Man pues ya pasó, pero The Biggest Dream es algo que todavía seguimos hablando por lo genial que es y por lo que ha ocurrido a partir del estreno de esa cinta, así que esa es una de las cosas que vamos a estar hablando hoy. Nos gustaría empezar pues hablando sobre cómo fueron tus comienzos, en este caso en el cine o cómo fueron tus comienzos en la arte para Andrew. Wow, ok, a mí siempre desde niño me gustó, mi papá me ponía estas películas de ciencia ficción como Star Wars y yo recuerdo que vi Star Wars The Empire Strikes Back y yo quedé en shock cuando niño. Y yo, esto es lo mío, esto es mágico. Y siempre quería contar historias, me encantaba contar historias. Cuando llegué ya a mi adolescencia pues empecé a explorar con videocámaras de caseras hacer como cortometrajes, para ese tiempo yo ni cortometrajes le llamaba, yo hacía videos caseros, vamos a ponerlo así pero contaba historias y yo me las vivía, yo me sentía que era Steven Spielberg o algo así en aquel entonces y invitaba a toda la familia, a todo el mundo y le enseñaba mis cortometrajes, ¿no? y me apasionaba y yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. Y apreciaba mucho porque buscaba diferentes causas para llevar un mensaje bonito. A mí me encanta inspirar a la gente, decirles algo que los motive en su diario vivir y trabajar con la juventud también me encantaba siempre. Y nada, de ahí comenzó ese sueño de hacer películas y no lo veía como algo que, ah, voy a ganar grandes fortunas de esto ni nada. Sinceramente era algo que quería hacer para contar historias. Esa era la intención genuina de lo que quería hacer. Luego pues ahí decidí, dije, tengo que aprender porque me estoy quedando corto porque no conocía a nadie de la industria y dije, déjame estudiar algo de cine y funcionó, aprendí, también conseguí, conocí a más gente en la industria, hice contactos y poco a poco fui creciendo. Y en todo caso, mientras más aprendía, más miedito le cogía, ¿no? Al principio yo era bien aventurero y hacía lo que sea por contar la historia. Y obviamente uno lo va viendo con más responsabilidad. Claro, y también con más respeto porque uno sabe entonces lo que conlleva hacer eso. O sea, yo creo que todos los que estamos en los medios, de alguna forma u otra, experimentamos ese miedo porque sabemos que a la vez que vamos subiendo el nivel, tenemos que hacerlo mejor y hay que darle un respeto a quien respeto se merece y también a las altas. Sí, definitivo. Mientras más vas aprendiendo, vas viendo que muchos otros han caminado por donde ya tú estás caminando y uno quiere también rendirle ese honor y ese respeto a todos los que han pagado ese precio porque hacer cine no es nada de fácil. Y le debemos todo a gente que también ha hecho cine antes que nosotros y los que están haciendo cine actualmente. Dicho eso también, llevas un mensaje. Y al principio yo no lo tomaba tan en serio en el sentido de que yo decía alguien va a ver mi película, pero ahora tú estás consciente de que la gente va a tomar en serio lo que tú le quieres decir a través de una película. So, empieza uno a verlo con mucho más respeto, sin duda. Mano, dijiste algo súper importante y yo siempre lo tomo para todo, que hagas lo que hagas, tienes que tenerle amor a esto y ver que desde pequeño tuviste ese amor por el arte del cine. Es súper chulo, hermano, porque es como también dijiste, mucha gente piensa en el dinero y todo eso, pero tú lo haces porque es tu pasión y de eso se trata realmente. Y te pregunto, ¿cuál es tu mayor reto como productor? Ok, yo siempre, yo le llamo como, hay una trinidad de que son los tres conflictos que tú tienes, que son tiempo, dinero y energía. Tú podrías decir que el tiempo lo puedes comprar con dinero, pero no estás corto de tiempo también para conseguir dinero, pero son como una contradicción. Y la energía, tú también podrías decir que la puedes comprar con dinero. Either way, las tres cosas, tú estás todos los días balanceando las tres cosas y se convierten en tu enorme reto. Pero para mí, realmente, y quizás esto va a sonar clichoso, pero whatever, así que yo me siento, no es dinero, no es tiempo y no es energía, aunque para mí energía es la más valiosa de las tres, mucho más que el tiempo y mucho más que el dinero. Para mí la más valiosa es la energía de uno, las fuerzas que uno tiene para empeñarle a esto. Pero para mí el mayor reto es uno mismo. Yo creo que mi peor enemigo soy yo. Lo que estaba diciendo ahorita, mientras más crezco, más miedo le tomo y más prejuicio me doy a mí mismo de mis capacidades de emprender un proyecto. Yo creo que a última hora ese es el reto más grande de mi mente, de decidir hacer algo, aún con las complicaciones del tiempo, dinero y energía, que son reales. Pero a última hora tú puedes hacer una película, dependiendo de tus estándares y tus expectativas, puedes hacer una película balanceando esos tres elementos. Sí, de verdad que estoy de acuerdo contigo, porque aquí en el canal se graba, se edita, se hace muchas de esas cosas. Y más allá del tiempo y el dinero, la energía realmente es lo que muchas veces uno necesita. Y lo digo por experiencia propia, porque hay días que yo estoy como que, mira, tengo que editar un video, pero estoy súper explotado. Y es como que vamos a coger un pequeño nap y seguimos, porque esto tiene que salir hoy sí o sí. Y también yo me pongo esa presión encima de que tiene que salir ese día. So, entiendo muy bien eso. Y me imagino que en cuestión de cine tiene que ser más o menos así también, porque en esa cuestión hay mucho dinero envuelto. O sea, hay momentos donde tienes que, como quien dice, hacer lo más posible con el dinero. Hay mucho que está en juego, hay mucho que está en juego. Y obviamente mientras más dinero hay, más está en juego. Exacto. Más presión de tiempo hay, más gasto. Realmente hasta más energía vas a gastar. Aunque uno pueda decir que con el dinero vas a comprar energía, yo creo que mientras más dinero, más energía vas a gastar, porque tienes que redoblar los esfuerzos por utilizar bien ese dinero. Pero sin duda puedes tener, de nuevo, todo el dinero del mundo y a veces uno no tiene las ganas. Uno no tiene la... Porque esto es como una montaña rusa. Uno sube y baja. No todo lo que yo me levanto feliz y digo, ah, hoy voy a comerme el mundo. La realidad es que son menos los momentos en donde me siento bien empoderado de emprender un proyecto y más los momentos donde me siento lleno de dudas, frustraciones, porque yo soy humano. Y realmente aunque yo me levanto todos los días ambicioso, la felicidad yo la puedo contar con esta mano, de en qué momento yo me he sentido lleno y completo. Y honestamente, el cine me ha dado periodos de felicidad, pero, y vuelvo con lo clichoso, pero grandes periodos de felicidad lo consigo más en lugares como la familia, y llenarme a mí mismo, cuidar mi salud mental, emocional. Yo creo que esas cosas son más importantes que, al fin y al cabo, llevar al producto final de un proyecto cinematográfico. Sí. No, y de verdad que hablando de proyectos cinematográficos, vamos a hablar de proyectos por ahí que yo por lo menos, no sé si tú lo conoces, pero se llama The Biggest Dream, y pues vamos a estar hablando de cómo surge esta idea para el documental The Biggest Dream, que de hecho yo diría que el mismo título también tiene que ver contigo en una forma como que indirecta, y que también es tu gran sueño, o sea, Your Biggest Dream también ha sido esto. Sí, gracias, porque eres la segunda persona que me lo dijo, que lo vio de esa manera, como que es como un sueño, y es que lo fue y lo es, es un sueño para mí haber hecho esta película. Y cuando me dieron, por ejemplo, el nombre, cuando estábamos dialogando el nombre de la película, recuerdo que el coordinador de, el director de comunicaciones del observatorio me dijo que el fundador, William E. Gordon del observatorio, había dicho, sueña, un sueño grande, Big Dream, y yo le dije, no, no, así no se puede llamar la película, la película se tenía que llamar The Biggest Dream, porque ese es el sueño más grande. Y realmente la pasión de contar, la idea de contar esta historia, yo digo que llegó a, la idea me buscó a mí, yo no busqué la idea. El llamado de contar la historia me buscó a mí, porque la historia ya estaba contada, es que había que ponerla en un vehículo, y ese vehículo era el cine, y en este caso, pues, yo me puse a, me puse al servicio de, de la comunidad, y en, 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 hacerle un homenaje a esta historia. Este, y en este caso, obviamente, ya habíamos, para contar la historia un poquito larga, corta, hace como 10 años atrás, yo había hecho uno de mis primeros cortometrajes, y yo, como les digo ahorita, yo me la vivía, yo me creía que esto es, esto quedó súper brutal, y me acuerdo que lo, puse el cortometraje una vez en, en una iglesia, y ahí una viejita lo vio, y esa viejita me dijo, mira, hay un teatro en Arecibo, quiero que pongas allí la película, y yo le dije, genial, yo fui al teatro en Arecibo, y allí estaban haciendo un drama, y el protagonista del que estaba haciendo el drama, yo lo conocí, y 10 años después, ese es el director de comunicaciones, el que me invitó para hacer la película. Esto es algo que ocurre, efecto domino, el butterfly effect, es algo que, la gente cree que, digo, para todo el mundo llega diferente, pero yo lo veo como, una carrera, es consecuencia de muchas cosas que tú hiciste atrás, y que creíste en ti, si tú te lo crees, la gente te va a creer, pero tienes que ganártelo, a veces yo veo mucho a los jóvenes, que se frustran bien rápido, y es que, que toma tiempo, ¿sabes? Tienes que demostrarle que estás hecho, poco a poco, y no es que, es que tienes que creértelo, si yo no me hubiera creído en aquel entonces, que yo era cineasta, él no hubiese creído en mí, 10 años después, para darme esta gran encomienda, y creo que, luego de eso, yo sí había ido en ocasiones al observatorio, porque él me había ya, ya explorado la idea de hacer, el, ok, ahora vuelvo, él había, ya él había explorado conmigo la idea de hacer diferentes videos, en el observatorio, pero no habíamos llegado a nada, habían pasado ya como 3 o 4 años, luego, cae el, el radar, y entonces, pues yo le escribo por texto, lo lamento mucho, y ahí él me dice, yo quiero hacer un video que capture la historia del radar, y yo le dije, genial, vamos a hacerlo, y como ellos estaban en estado de emergencia, pues no había presupuesto, entonces yo le dije a él, nos reunimos, y yo le dije a él, mira, a ellos, porque ya aquí, me estaban reuniendo ellos completos, y le dije, mira, ¿por qué no hacemos un videito de 10 minutos, y contamos la historia, y hacemos algo súper brutal, porque esos son los recursos que yo tengo, para poder hacer algo, pero todo fue rodando, y mientras yo seguía dándole cabeza, y seguía pensándolo, me di cuenta que, ok, esto no le va a hacer justicia a 10 minutos, y esto es algo mucho más grande que yo, mucho más grande que, o sea, esto es algo de país, esto es algo nuestro, y sentí esa gran responsabilidad, y ese respeto, como hablábamos ahorita, que decía Emma, y yo dije, no, yo tengo que, y seguí contactando a colegas, a compañeros que me inspiraban, y yo quería inspirarlos a ellos, y ellos me seguían retando, a dar la milla extra, y el proyecto se fue convirtiendo, de un videito de 10 minutos, a un largometraje, ahí fue que nació la idea del observatorio, super hermano, de verdad que, me encanta, cada vez que escucho la historia, porque ya la he escuchado, varias veces, en diferentes lugares que hemos estado, y también por videos que he visto tuyos online, y la realidad es que, es interesante, porque, tú eres otra de las personas, que ahora no está demostrando en Puerto Rico, que se puede hacer cine, tú le estás demostrando de una forma, con tus propios recursos, con tu word of mouth, porque, también el Caribbean Film Orchestra, fue parte de eso, y es algo que también vamos a hablar, y estoy sumamente orgulloso de eso, bueno de hecho, sabes que, olvídate de cómo está corriendo todo, vamos a hablar del Caribbean Film Orchestra, vamos a hablar, vamos a hablar, vale vamos por ahí, dale zumba, zumba, era algo que tampoco me espera, yo no me apunté para esto al principio, pero de nuevo, si tú crees en tu proyecto, gente se va a unir, eso es lo bueno, que tenemos, nosotros tenemos como puertorriqueños, un fuego por dentro, que nos encanta, y nos apasiona hacer cosas grupales, y cosas que tengan causas bien bonitas, y, cuando se me hizo el acercamiento, de los músicos, que me ofrecieron, que querían ser parte de la película, yo lo veía algo como, súper imposible en ese momento, porque yo jamás había pensado en esto, que no fue que yo me sentí y dije, hacho voy a hacer una orquesta, realmente no, es algo que cuando se te dan estas oportunidades, si no las haces tú, las vas a hacer otro, tienes que hacerlo, y con todo el respeto posible, eso sí, yo me sentía que, si ellos me orientaban juntos, colectivamente, podíamos llegar a algo, de este calibre, porque fue algo magno, yo diría que, hacer la orquesta, fue casi igual de grande, que hacer la película, fue como con un, redoble de esfuerzo, bien enorme, y había 72 músicos, tuvimos como, yo creo que como 5 o 6 días, de grabación de música, dicho eso, obviamente también, el compositor Ben Tarter, Fatcher, Ben Fatcher, de Inglaterra, de Reino Unido, que también hizo un trabajo espectacular, con las composiciones musicales, y aquí en Puerto Rico, también, pues, ayudaron otros colegas, músicos, de la industria de música, en Puerto Rico, de orquesta, como lo fue Joel, como lo fue Jaime, como lo fue Olga, violinistas, trompetistas, de todo, instrumentos de viento, de metales, de cuerdas, una experiencia súper, espectacular, y no solo eso, sino que habían sonidistas, habían, bueno, pueden ver los videos, en la página del Caribbean Film Orchestra, de verdad, que fue una experiencia súper, divina, por decirlo así, y me sentí bien, honrado, de haber, participado, en este momento histórico, de eso, de verdad que sí, lo aprecio un montón, gracias a todo el músico. En la descripción de este video, vamos a encontrar, el link al Caribbean Film Orchestra, para que la gente también, conozca de ese grupo, así que, sí, bueno, yo dirí, yo se lo dije rápido, que terminó el documental, que, la música, todas las composiciones, son importantes, en el documental, o sea, o sea, van a acordes, tan perfectamente, y cuando, ves, imágenes del espacio, te transporta, o sea, literalmente, yo me sentía, dentro del documental, y, fue impresionante, aprovecho para decirte, que, creo que es, o mi top 3, o de los mejores documentales, que he visto en mi vida, wow, así, que brutal, que brutal, de verdad, Andrew, tú hiciste un trabajo, que yo lo respeto un montón, porque no es tan solo, lo que uno ve en la pantalla, es lo que nosotros estamos hablando, sobre tu proceso creativo, o sea, tú me contaste, que, básicamente, tú grabaste durante la pandemia, y, fue un proceso, donde, tú tenías que, preparar a todo el mundo, enviarlos a ellos, al área de grabación, y después, que todo el mundo llegara, yo tenía que entonces, entrar, para entonces, ahí, grabar, que eso era un proceso, me imagino que de horas, verdad, sí, el proceso era súper militante, por múltiples complicaciones, y era de que, una de ellas, el observatorio, es un sitio bien, bien militante, bien conservador, bien, sabes, su estructura es bien vigilada, ¿no? Y más cuando están en un estado de emergencia, ¿verdad? En un cuidado total, eso, era la, la metodología, de cómo hacer todos los procesos, de la, la planificación, la planificación, de cómo hacer todos los procesos de rodaje, eran súper estrictos, súper, o sea, al nivel, de que para ir al baño, tenías que ir acompañado, por uno de los de seguridad o algo, sí, esa, era ese nivel, de que nadie podía, todo el mundo tenía que estar en el mismo grupo, todo el 24-7, vigilado por un, por alguien de seguridad, o alguien del staff de ellos, so, súmale, las complicaciones del COVID, de que en ese entonces, estábamos en una cuarentena total, donde había que tener, todos los, todos los protocolos de seguridad, súper altamente activos, y nunca le bajamos, ¿no? Entonces, el proceso de mover la unidad, de un espacio a otro, era un andamiaje enorme, como obviamente, como en cine, nos dividimos por departamentos, yo soy el que en ese momento, estoy dirigiendo, pero, tenían que ir, por unidades, poco a poco, llegando, al lugar, y, cada, cada unidad, iba haciendo su trabajo, terminaba, llegaba a otra, terminaba, llegaba a otra, terminaba, y cada set, en montarse, tardaba de dos a tres horas, cuando yo llegaba, ya estaba todo montado, y todo el mundo ya mirándome, di la acción, y ya, estamos listos, y porque tuvieron tiempo, tuvieron tiempo, para prepararse, demás, y a veces, pues, era un poco retante, la parte del sol, porque como estábamos grabando, con sol natural, con luz natural, el, el, el tiempo, me estaba corriendo, lo que dije ahorita, de el tiempo, que es uno de los elementos, que uno no puede controlar, pues, está ahí presente, y a veces, cuando yo llegaba, ya lo que quedaba, era el último rayito, del rubio sol, ahí alumbrando, quedaba ese último rayito, y yo dije, tienes que hacerlo, porque se te va, y la agenda, tienes que cumplir con ella, eso sí, fue bien retante, bien retante, pero, en equipo, había tanta pasión, en el proyecto, que el equipo, tenía un ritmo, y una inspiración, tan, tan brutal, eh, que, por cierto, eh, no sé, por qué, el crew, yo no me acuerdo quién, del crew, uno de los de sonido, ponía en el celular, la música de Interstellar, mientras montaban todo, y yo estaba en un viaje de Interstellar, y todo el mundo, y una motivación bien brutal, y yo en un viaje de Interstellar, nice, bueno, y mientras tú ves el documental, se siente, ese amor, se siente, o sea, que hubo pasión, en el proyecto, y es bueno, porque se ve, en el resultado final, totalmente, te pregunto, eh, ¿cómo tú piensas, que, The Biggest Dreams, aportará, a las ciencias, aquí en Puerto Rico, como en el mundo? Pues mira, hay, hay una foto, que me gustaría que vean, donde muestra, una maestra de ciencias, que me escribió, cuando la película salió, presentándole, eh, el trailer, a los estudiantes, cuando yo vi esa foto, a mí no me importó, todo el trabajo, y todos los malos ratos, las cosas buenas, y malas, que yo pasé, todo eso se borró, automáticamente, porque yo lo que sentía, era este sentido, de, de llenura, tan grande, de ver los estudiantes, en un salón de clases, viendo el trailer, que, era bien gratificante, y, no solo eso, sino que después, llevó a los estudiantes, y habían, creo que era, también hay una foto con ellos, de, como de 200, 300 estudiantes, viendo la película, en el cine, en un museo de ciencia, y eso para mí, yo lloré, yo me emocioné, yo estaba tan honrado, de eso, porque, yo lo que quería, era que este legado, se contara, para futuras generaciones, porque eso es lo que busca, la película, y verlo, materializado, con un grupo, de un salón de estudiantes, de escuela superior, o intermedia, era bien gratificante, fue bien gratificante, pero yo creo, que lo más que va a colaborar, es nuestra cultura, yo creo, que dentro de, aunque es un tema internacional, y obviamente, fue un instrumento, que como que nos cayó aquí, de barra caída, nosotros lo adoptamos, y le dimos cariño, y le dimos amor, y dice, nuestra, nuestra cultura, algo que pueden ver, en la película, es como un científico, astrónomo, y biólogo, de aquí, de Puerto Rico, de calibre, y de renombre, trabajó por años, en ese radar, y hizo descubrimientos, de exoplanetas, y hizo libros, y hizo grandes hazañas, usando ese radar, y era un científico, de aquí, de la casa, puertorriqueño, y estudiantes, que estuvieron ahí, hicieron sus observaciones, sus investigaciones, y yo creo, que eso dice mucho, de nuestra cultura, como científicos, en el mundo, y de verdad, que estoy de acuerdo contigo, en el documental, otra de las cosas, que Juanra y yo, estaban hablando mucho, era, cuántas personas, en el documental, aparecen, que no son de Puerto Rico, que se mudaron, a vivir aquí, a la isla, y también, hicieron toda su carrera, aquí, y es algo, que fue a nivel internacional, a nivel de que, también, el mismo documental, resalta, lo que pasó, a partir de que, dejó de existir, el telescopio, aunque en California, existía, un telescopio, que podría hacer, el trabajo, no iba a poder hacer, la magnitud de trabajo, que estaba haciendo, aquí en Puerto Rico, y a mí, eso me conmovió, tan brutal, porque digo, wow, tenemos algo, que no sabemos, el valor, de ello, te escucho, Andrew, con la pasión, que hablas, de, porque, vamos a ser sinceros, todos tus proyectos, son un bebé, y que te tocará, algo tan importante, como lo que es, el conservatorio, es sumamente, debe ser un privilegio, y, sí, pues, o sea, pienso también, como que ya no lo tenemos, y, pues, me dio un poco de sentimiento, sí, lo da, lo da, y gracias, y lo aprecio un montón, que sientas esa emoción, yo también la sentí, y todo el tiempo, la tuve, pendiente, la tuve consciente, de la super responsabilidad, que era esto, para futuras generaciones, porque, también muestra, por ejemplo, nuestra geografía, muestra nuestra cultura, la naturaleza de nosotros, lo hermoso que es esta isla tropical, y, yo creo que mucha gente, que también internacionalmente, ve esta película, puede aprender un poquito de nosotros, y eso yo creo que es la semilla más importante, y, no solo eso, obviamente, que, lo importante que era para la humanidad, o sea, internacionalmente hablando, también era súper importante, todos los descubrimientos, que se han hecho, tanto en la atmósfera, como los asteroides, cometas, pulsares, hoyos negros, la astronomía, es algo impresionante, o sea, todavía no ha lanzado, un video, de una de las astrónomas, más importantes del mundo, que vio la película, y tengo un video, bien gufiado de ella, donde ella, sintió lo mismo, que ustedes están hablando aquí, donde ella, ella lloró, cuando vio la película, y es porque, le choca, a ver que ya ese instrumento, no está, este, es la astrónoma, Jill Tarter, que la, el que quiera saber más de astronomía, la puede buscar, ella es enorme, y, nada, para, muchos puertorriqueños, y científicos, esto era súper importante, que no, o sea, no somos los únicos, sintiéndonos así, sino que, esto es enorme, y yo me daba cuenta, mientras más contrataba a la gente, todos querían ser parte del proyecto, y ahí fue que yo dije, esto es bien importante, porque la gente quiere ser parte de esto, y, cuando ya se estaba anunciando la película, el, fue tan enorme el recibimiento, de que la gente quería aportar a la película, ya sea viéndola, o hablando de ella, que pude ver lo importante que es para todos. La realidad es que, para nosotros ha sido, de las mejores películas que vimos, el año pasado, y no es porque esté aquí, necesariamente hablando con nosotros, sino es que realmente, la película llegó, a, a tocarnos la fibra humana, y, me acuerdo, ver esas imágenes, y yo decir, wow, que impresionante, y, y, es, nuevamente recordándonos, que Puerto Rico ha tenido muchos recursos, me recuerdo que cuando compartí la reseña, eh, de, The Big Extreme, eso tuvo un gran impacto, y, yo se lo envía, a, a mis maestras de ciencias de, de escuela elemental, escuela intermedia, superior, y, ellas hicieron su trabajo, de llevar a los estudiantes, que, fue algo que, que realmente apreciamos un montón, y, te pregunto, ¿ya hay por ahí, Planeta Streaming, para The Big Extreme? Yes, sí, sí, este, nice, um, actually, se contactó, ya, tuvimos comunicaciones y diálogos, con un distribuidor, todavía no voy a decir, cuál, ni, porque no se ha firmado contrato, ni nada, pero sí, ya está, en miras, para el distribuidor, buscar un comprador, que posiblemente sea, Baile en Orden, ¿no? Donde se les va a hacer, diferente ofrecimiento, a diferentes plataformas, pero, ya sea HBO Max, Netflix, Amazon Prime, en una de estas plataformas, quisiéramos que se dé, so, sí, va por ahí, también, qué bueno, luego también vamos a hacer, Blue Race y DVDs, en algún momento, se van a poner a vender, medio físico, y también, obviamente, pendiente, que, se va a estar, eventualmente, sometiendo a festivales de cine, donde, dependiendo de donde estés en el mundo, si cae en uno de los festivales, que está en tu área, también puedas verlo en festivales de cine, Nice Mano, de verdad que, muchas bendiciones, mucho éxito, yo quiero, nuestra meta, aquí en MoonSquad, es que, en todas las escuelas del mundo, que, estén dando clases de ciencia, puedan enseñar este documental, como que digan, mira, y esto lo hizo alguien de Puerto Rico, durante una pandemia, y se bajó, y ya tú sabes, por ahí para abajo. Sí, eso es otra, gracias, si eres maestro de ciencia, o maestra de ciencia, o, a alguien que trabaja en una escuela, y quiere llevar, la película, sí, pueden comunicarse, en la misma página, de The Biggest Dream, en Facebook, la buscan, y nos escriben por ahí, porque, la idea es, que se presenten, en diferentes escuelas, en diferentes lugares, si quieren separarla, hasta un teatro, para que los estudiantes, vayan al cine, y puedan verla, va a estar disponible, para que estudiantes, la vean, en el museo de ciencia, C3T, allí se pueden hacer, exhibiciones para los estudiantes, allí de por sí, les dan un tour, donde les presentan, muchas cosas del observatorio, y eventualmente, les van a estar poniendo, también las películas, así que sí, si estás en la educación, nos puedes escribir, en confianza, bueno, si eso suena, todo súper bien, y ahora me dieron ganas, como que, de que hagan, una de esas presentaciones, e ir para allá, y cubrir, porque aunque ya la vimos, Juanar y yo, pero volver, y ver, todo ese impacto, porque la realidad, es que, esto es un documental, que está, fuera, fuera de nivel, está otra liga, tú sabes, gracias, para mí, para mí, lo más sorprendente, fue yo, yo poder decir, mira, esto lo hizo alguien, de Puerto Rico, gracias, así que, realmente, te pregunto, y esto pues, ya yéndonos un poquito, más profundo, a lo que ha sido, tu carrera, por ahí vemos, que hay una distinción, en tu IMDB, de que eres, ganador del Emmy, cuéntanos, sobre esa experiencia, es una experiencia, es una experiencia, bien gratificante, también, la recibo, también, con mucha humildad, este, yo, son de esas cosas, también, que tú no te apuntas, no, pero la recibes, con mucho, mucho orgullo, y honor, y si me gusta, pues, representar a mi gente, pero, fue, fue un ups and downs, porque, hubo tres intentos, el primer intento, fue con un proyecto comercial, y en ese, ese año, yo fui con cero expectativas, y la pasé genial, fue un evento bien genial, el segundo, pero no, o sea, no gané, el segundo intento, fue como dos años después, y, fui con las expectativas, demasiado de alta, o sea, ahí fui todo lo opuesto, y, fui con mi cortometraje de Gema, y, no gané, y entonces, yo me fui súper frustrado, ¿verdad? porque, bueno, a nadie le gusta perder, tampoco, vamos, fui súper frustrado, entonces, ya la tercera, aprendí, ¿no? Tú no tienes el control de las cosas, y uno tiene que tener también, un punto de vista hacia la vida, de lo afortunado que uno es, de uno tener las oportunidades, que la vida nos da, o sea, de poder, nacer en esta hermosa isla, y poder contar historias, y tener estas cámaras, y poder hacer cine, yo creo que eso es maravilloso, ya es suficiente, ya es suficiente premio para miso, ya yo había cogido una lección enorme de vida, y, soy honesto, cuando, entonces, dos años después, se dio la tercera oportunidad, ya, yo estaba súper, súper contento, porque yo estaba pasando un día de familia, pero mi esposa puso la televisión, y se puso a ver los premios, y entonces, cuando, escuché mi nombre, yo como que, wow, espérate, gané, ¿qué es esto? ¿qué está pasando? porque por la pandemia, pues estaban, anunciando los ganadores, por televisión, y, sí, fue súper, como que, wow, esto me, te cambia la vida, o sea, tú ves, es un hermoso premio, y, de nuevo, lo aprecio mucho, lo aprecio mucho, y gracias, por todo, ellos tienen como que su propia academia, ¿no? Gracias a todos los que votaron por ese proyecto, así que, me aprecio un montón la oportunidad, de participar ahí también. Súper, de verdad que, está súper cool escuchar estas historias, porque son cosas que están haciendo, el talento local de la isla, que tal vez no mucha gente conoce, porque, la realidad es que, en esta entrevista hemos aprendido que, mucho del talento de aquí de Puerto Rico, no hace cosas, y a menos que no vengan a entrevistas, no se comparten, y es una lástima, porque, aquí hay un montón de talento, o sea, es algo que, nosotros lo decimos casi en todas las entrevistas, de lo brutal que está, o sea, de verdad que, te aplaudo, Andrew, gracias, gracias, y lo aprecio, y, para mí es, yo lo que quiero es, ayudar a otros jóvenes, a que también cumplan ese sueño, de ser cineasta, yo no quiero estar solo en esto, para nada, y otros han abierto el camino, para que yo esté aquí, y yo quiero también seguir ayudando, para que otros sigan también participando, de esta gran industria, especialmente aquí en Puerto Rico, y todos tenemos participación aquí, el trabajo que ustedes hacen también, es súper significativo, para la industria del cine, porque como mencionaste, si ustedes no nos cubren, quizá nadie ni se entera, de nosotros, ¿verdad? y yo creo que es un ecosistema, que tenemos que estar todos de la mano, para que corra y funcione, ¿verdad? Perfecto. Entonces, te pregunto, Andrew, ¿cuáles son tus próximos proyectos? Esa es la única pregunta, que nunca se contesta el bien. Te entiendo, porque es un poco como que, profundo, estás con el éxito de The Biggest Dream, como que tal vez lo estás disfrutando, y como que, pensar en, ¿qué viene ahora? Sí, sí, no, y entonces, muchas veces la gente tiene estas expectativas, ¿verdad? La realidad es que yo lo estoy cogiendo súper suave, yo, 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 yo le bajé un poquito, Revoluciones, porque, yo aprendí en esta carrera, darle, trabajar también con mi propio yo, ¿no? Mi, mi, mi salud, y, yo siempre me doy tiempo a mí, porque lo aprendí a cantazo, lo aprendí a cantazo, así que, me doy mi tiempo, me doy mi espacio, y, si hay algún otro llamado de la vida, para hacer otra película, yo lo voy a aceptar con el mismo respeto, y la misma responsabilidad, porque, de nuevo, yo no busqué a The Biggest Dream, yo, yo soy creyente de que, que si yo, yo creo que así es el destino, ¿no? Yo creo que, estos proyectos te van a buscar, tú sabes, cuando toquen la puerta, tú decides si responder o no, y yo quiero responder, si son proyectos buenos, que van a ayudar a alguien, quiero responder en cuanto a, micro proyectos, si le llamamos así, en contra, que, estoy haciendo videos de YouTube, me pueden buscar en, con bajo mi nombre, Andrew Hernández Film, donde doy videos educativos, a mí me encanta dar clases de cine, me encanta ser profesor, y si te interesa aprender más de cine, puedes buscar mis videos educativos en YouTube, y también en mis redes sociales, y obviamente también tengo, trabajo videos para mis clientes, donde hago videos corporativos, videos comerciales, también me gusta hacer grupos de soporte, donde doy conferencias de ayuda, orientaciones a otros cineastas, estoy activo, estoy activo, especialmente en el área de educación, pero, en cuanto a proyectos cinematográficos, tengo ideas, especialmente, tengo unas ideas también más artísticas, especialmente con la orquesta, quiero hacer unos videos artísticos, cinemáticos, bien bonitos, con todo lo que aprendí de la orquesta, porque aprendí un montón, sin duda, y quiero ponerlo en desarrollo, y ya sí, he estado ya en conversaciones con ellos, para hacer algunas cositas, así que también pendiente que, quisiera que por lo menos, al final de este año, tenga uno o varios proyectos, de los que tengo en mente, videos artísticos, con ese estilo cinemático, con la orquesta, proyectos grandes, grandes, pues cuando el momento llegue, tengo ideas, pero no me gusta forzarlas, hasta que se dé el momento, sí, así que, podemos esperar tal vez, en lo que, para esperar del 2022, un interstellar short, en Puerto Rico, con el cariño, en la orquesta, exacto, exacto, bueno, tienen los contactos, yo creo que es posible, sí, 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 pero, hermano, qué te gustaría, o sea, vamos a hablar a calzón quitado, si ahora mismo, tuviera el dinero, el tiempo y la energía, qué proyecto tú harías, qué proyecto tú harías, ya, me pusiste fuerte, con tu tenis me tiró, espérate, no lo vi venir, y usó todas mis terminologías, si tuvieras el tiempo, dinero y energía, no se le quedó ninguna, wow, está bravo, este, bueno, te puedo decir en la onda, de que todas mis películas, a mí me gusta inspirar, y me encanta la fantasía, y me encanta la ciencia ficción, pero siempre quisiera hacer una película de aventura, que se inclina un poquito más a la aventura, este, y ya en cierta manera, exploré fantasía, con mi cortometraje Gema, que me encanta, fantasía es de mi género favorito, ciencia ficción, yo siento que también lo cumplí, con The Biggest Dream, y siento que me falta el de aventura, este, o si no, pues suspenso, ahora, en relación a qué, pues, Diatre, qué difícil, no sé, realmente, tengo, tengo guiones escritos, por ejemplo, tengo también guiones sociopolíticos, que me gustaría, explorar temas como de dilema, de corrupción, el sistema de seguridad de policía, activismo, tengo ideas con eso también, no sé, hermano, me la pusiste bien difícil, no me gustó la pregunta, tranquilo, mira, la realidad es que esa aventura se da súper bien, hace unos años atrás, tengo un amigo que él me dice, sabes que a mí me gustaría hacer una película de aventura en Puerto Rico, ya sé, ya tengo una, tengo una, tengo una, me encantaría hacer un proyecto como Stranger Things, algo así, eso es lo que me encanta, by the way, tengo un guión escrito, que ese sí, puede ser que lo vean antes de muchos de mis otros proyectos, donde escribí algo así, pero es cortometraje, tengo uno así, no puedo decir absolutamente nada, porque sería súper spoiler, pero tengo uno literalmente como Stranger Things, pero más boricua, tirando más para, con los chistes boricuas de nosotras acá, es muy nervioso, así que, pues mira, realmente, ¿qué recomendación tú le das a los jóvenes, a los que están subiendo por ahí, como cineasta en el área del entretenimiento, ¿qué recomendación tú le das? Si tú sientes hacer cine, sientes que quieres contar historias, adivina qué, la inmensa mayoría de gente no siente eso, eso es algo que ya tú naciste con eso, eso es un talento, y úsalo, porque si lo sientes, ya eres cineasta, ya no tienes que intentar ser cineasta, ya tú naciste cineasta, ya tú naciste cineasta, y úsalo, porque ese es tu destino, tu llamado en la vida, y tienes una responsabilidad, y es que vas a llevar un mensaje a la sociedad, así que tu historia es importante, y se tiene que contar, eso es súper importante, y eso es lo que quiero alentar a la juventud, a que haga lo que siente que tiene que hacer, y aportar a la sociedad, porque se necesita, y los medios están súper disponibles, o sea, yo estaba escuchando una entrevista de Steven Spielberg, diciéndole a los jóvenes que, él no tenía un celular con una cámara, cuando era joven, y hoy día tenemos celulares que graban mejor que cualquier otra cámara, así que usa esa herramienta para contar historias, así que de verdad, gracias un montón por estar con nosotros, Andrew, ¿tus redes son? Todas mis redes, me van a encontrar con Andrew Hernández, film, Andrew Hernández film, y mis redes son, Facebook, en fanpage, me pueden encontrar en YouTube, en TikTok, en Twitter, ya creo que, ah, Instagram, Instagram, ya, así que, ok, ya saben dónde conseguirlo mi gente, como quiera, yo voy a estar, más o menos, haciendo algunos links, de las cosas que mencionó Andrew, durante la entrevista, en la descripción, para que no se pierdan nada de nada, y ahora sí, Andrew, siempre nosotros al final de la entrevista, nos gusta que la persona que nosotros entrevistamos, dé como que el mensaje de closing, así que, the floor is yours, maestro. Bueno, gracias a Movie Squad, la que aprecio mucho, la oportunidad, y creo que, son parte importante, de todo lo que estamos haciendo, gracias por todo lo que han hecho, de verdad, y a todos los que nos están viendo, gracias por seguir estas historias, gracias por escucharnos a nosotros, los cineastas, que tenemos algo importante que decirles, y es de nuestra cultura, de nuestra puertorriqueñidad, también, y el mundo, así que, gracias, así que nos vemos en la próxima. ¡Gracias!